¿Qué pasa? Esta noche no me esperes porque voy a parrandear Esta noche no me esperes porque voy a parrandear Y después te llevaré una serenata con música de colores Y en la parte una cumbiamba, oye Baila hasta que amanezca la cumbia 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 Yo quiero bailar con Samuela, yo quiero bailar con tu cumbia Ay corazón Si fracaso mamá, tú no tienes la culpa Tú a mí me lo dijiste Me pensara muy bien, porque en la vida existe Amores con malicia Yo no quería enamorarme, no Yo no sabía que iba a ser así Reion de niña, todo se lo di Si, ay caramba, que dolor El que siento yo, mi corazón Tiene la culpa de que de ti Él se enamoró Me enamoré, me enamoré Y yo no sé, ni cómo fue Me enamoré, me enamoré Y yo no sé, ni cómo fue Ay, 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 ay Me enamoré Y no sé cuánto fue No, 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 no No sé por qué En ti yo me fijé Me enamoré, me enamoré Y yo no sé, ni cómo fue Me enamoré, me enamoré Y yo no sé, ni cómo fue Ay, 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 ay Qué grande es la vida Estar enamorado De un amor imposible Pero qué voy a hacer Si cada vez más la quiero Ella es mi preferida Ay, mami, yo no tengo culpa, no Mi corazón fue que se enamoró Esa mujer, a él le gustó Si, ay, mamá Qué grande es Enamorarse así Si, ay, caramba Sabiendo que Ella no me quiere a mí Me enamoré Me enamoré Y yo no sé, ni cómo fue Me enamoré Me enamoré Y yo no sé, ni cómo fue Ay, mamá Ay, mamá Qué hago yo En esta vida así Si, ay, mi amigo Dígame usted Ay, qué será de mí Me enamoré Me enamoré Y yo no sé, ni cómo fue Me enamoré Me enamoré Y yo no sé, ni cómo fue Cuando tú me besas Algo se me va Se me va la fuerza de la voluntad Cuando tú me besas Algo se me va Se me va la fuerza de la voluntad Me tiemblan las piernas Quedo sin razón Es inexplicable toda esta emoción Me doy un cosquilleo Y lo siento aquí Me doy un cosquilleo Y lo siento acá Ay, papi No beses así Tengo suficiente ya Ay, basta Basta de una besa Y mira Me voy a caer Mami Yo soy tan feliz Mira Besándote así Mami Yo soy tan feliz Mira Besándote así Papi No beses así Tengo suficiente ya Ay, basta Basta de una besa Y mira Me voy a caer Cuando tú me besas Algo se me va Se me va la fuerza de la voluntad Cuando tú me besas Algo se me va Se me va la fuerza de la voluntad Me tiemblan las piernas Quedo sin razón Es inexplicable toda esta emoción Me doy un cosquilleo Y lo siento aquí Me doy un cosquilleo Y lo siento acá Ay, papi No beses así Tengo suficiente ya Ay, basta Basta de una besa Y mira Me voy a caer Mami Yo soy tan feliz Mira Besándote así Mami Yo soy tan feliz Mira Besándote así Papi No beses así Tengo suficiente ya Ay, basta Basta de una besa Y mira Me voy a caer La vida de carnaval Yo me la paso tomando Con la botella en la mano Me la paso acerando Cuando llego a la parranda Con la botella en la mano A todo el que se me cruce Le piso a repartir trago Rompa el que está aquí al frente Rompa el que está mirado Rompa el que está bailando Y rompa el que está sentado Ay, rompa el que quiera Rompa todo el mundo, rompa todo el mundo Rompa al que quiera, rompa al que quiera Rompa todo el mundo, rompa todo el mundo Rompa al que quiera Oye, mía, bien, muño, qué peor rompí, qué peor Me invitaron a una fiesta, fui con mi novia y mi suegra Compré una botella de vino, pa' que tomara la vieja Y la noche la pasé, en esa fiesta bonita Dele vino a la señora, y rompa a la señorita Rompa al que está aquí al frente, rompa al que está a mi lado Rompa al que está bailando y rompa al que está sentado Rompa al que quiera Rompa todo el mundo Rompa todo el mundo Rompa al que quiera Rompa al que quiera yo y mi hermanito Rompa todo el mundo Rompa todo el mundo Rompa todo el mundo Rompa al que quiera Rompa al que quiera yo y mi hermanito 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 Y lloran si uno se va Que tontería, diciendo que no eres mía Cuando todo el mundo sabe que sin mi amor tú te morirías Que tontería, diciendo que no me quieres Cuando tú me aseguraste que si me voy de una vez te mueres Cuando una mujer te dice que te quiere hasta la muerte Ve preparando al velorio porque seguro te muere No sé si es casualidad o si es cosa del demonio Que el hombre siempre se muere por culpa del matrimonio Que el hombre siempre se muere por culpa del matrimonio Que tontería, diciendo que no eres mía Cuando todo el mundo sabe que sin mi amor tú te morirías Que tontería, diciendo que no me quieres Cuando tú me aseguraste que si me voy de una vez te mueres Cuando yo estaba soltero, planchaba mis pantalones Y en todita la camisa, me faltaban los botones Ahora que estoy casado, tú te mueres de la risa Porque en vez de los botones, me hace falta la camisa Porque en vez de los botones, me hace falta la camisa Que tontería, diciendo que no eres mía Cuando todo el mundo sabe que sin mi amor tú te morirías Que tontería, diciendo que no me quieres Cuando tú me aseguraste que si me voy de una vez te mueres Así te quiero yo, con el más puro amor Con el más puro amor Así te quiero yo Así te quiero yo, con el más puro amor Eso siente por ti, mi sincero corazón También dudas de mí, quizás tenga razón Porque a ti te pagaron, te han pagado con traición Así te quiero yo, con el más puro amor Con el más puro amor Así te quiero yo Así te quiero yo, con el más puro amor Con el más puro amor Así te quiero yo Yo te pido por Dios que no dudes Cumbia caletera, música del mar Nacida en las olas que viene viva Nacida en las olas que viene viva Y tus melodías de felicidad Llenan de alegría todo el litoral Llenan de alegría todo el litoral Caletera, cumbia caletera Cuando te oigo me haces olvidar Las penas que en mi corazón llevo Y con mi prieta me pongo a bailar Caletera, cumbia caletera Cuando te oigo me haces olvidar Las penas que en mi corazón llevo Y con mi prieta me pongo a bailar Cumbia caletera, música del mar Nacida en las olas que viene viva Nacida en las olas que viene viva De nuevo al ritmo de moda A las palmitas Por una mala mujer, por una mujer malvada Por una mala mujer, por una mujer malvada Me estoy muriendo de amor Me está matando la pena Sufro de angustia y dolor Ella ha sido mi condena Por una mala mujer, por una mala mujer, por una mujer malvada Ella me dio su querer un día de madrugada, más llego el anochecer y otro estaba en su morada Ella me dio su querer un día de madrugada, más llego el anochecer y otro estaba en su morada Por una mala mujer, por una mujer malvada Báilalo Rubiela, que fue para ti, este porro suave de mi inspiración Muévete pa' allá y échate pa' acá, y verás lo bueno y sabroso que es bailar Báilalo Rubiela, báilalo Báilalo Rubiela, báilalo Báilalo Rubiela, báilalo ¡Báilalo Rubiela, báilalo! ¡De la pescador! ¡Vamos de Monabillo! Yo soy el canoero que rema y rema, que rema y rema Yo soy el canoero que rema y rema, que rema y rema Buscando la más linda que es mi morena La busco para darle cositas buenas Yo salgo del río sin luz y sigo por el San Jorge Mirando de playa en playa todas las huellas que dejas tú Mirando de playa en playa todas las huellas que dejas tú Me deslizo por el Cauca, iba fuerte al Magdalena Llego a bocas de ceniza y no encuentro a mi morena Llego a bocas de ceniza y no encuentro a mi morena Playera, playera, mi playerita Porque es que te vas, mi playerita ¿Con quién tú te vas, mi playerita? ¿A dónde te vas, mi playerita? Este pobre canoero se va a matar Este pobre canoero se va a matar Este pobre canoero se va a matar Yo soy el canoero que rema y rema, que rema y rema Buscando la más linda que es mi morena La busco para darle cositas buenas Me deslizo por el Cauca, iba fuerte al Magdalena Llego a bocas de ceniza y no encuentro a mi morena Llego a bocas de ceniza y no encuentro a mi morena Yo diviso en alta mar La estima que deja el barco Seguro que se me lleva la mujercita que quiero tanto Seguro que se me lleva la mujercita que quiero tanto Playera, playera, mi playerita ¿A dónde te vas, mi playerita? ¿Te ibas a Buenaventura, mi playerita? ¿O te vas a Panamá, mi playerita? Este pobre canoero se va a matar 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 Este pobre canoero ¡Suscríbete al canal!